Las instituciones culturales tuneras abren sus puertas en la nueva etapa que se avecina tras el fin del verano. El Museo Provincial, por ejemplo, mantiene expuesta la exhibición sobre la presencia de Fidel en las Tunas en diversas etapas de la historia. Una muestra que se extenderá hasta octubre. Precisamente para ese mes, en que celebraremos el Día de la Cultura Cubana, se prevé la inauguración de una expo dedicada a personalidades de nuestra cultura y también se renovará la muestra permanente de la instalación. Son opciones al alcance de todos y que pueden ser aprovechadas, en especial, por los educandos de centros escolares circundantes si los docentes planifican adecuadamente las actividades. Verdaderos tesoros patrimoniales a disposición de los diferentes grupos etarios de la sociedad. Anibis Labarta, LTV Noticias. Anibis Labarta, LTV Noticias. Top khác se aprovecha a weaving biblicalmente south. LTV Noticias.